... Entra ahí en la noche... Entra a gustito ese barco ahí... Estamos entrando del barco... ...de la descarga de gas... ...cubriendo posición al barco... ...se desplazan de formal aterra... ...el entero en grande dice no es un móvil... ...por favor no se preocupe, es parte de la maniobra... ...esperamos entonces que esto se desarrolle así... ...y hablando de ese comienzo, por su servidad... ...les pedimos por favor no escalar... ...y sentarse sobrepasando... ...con la tarde de la instalación... ...para evitarse de eso... ...muchas gracias... ...a boat at Starboard... ...en Versailles... ...en George on the Lake... ...we're going to continue... ...en this schedule that's quite easy... ...y con la mano de la gente... ...y con la mano de la gente... ...y con la mano de la gente... ...y esta vez el comienzo... ...y con la mano de la gente... ...repirar de la mano de la gente... ...cubriendo así su favor... ...en esta etapa de tránsito... ...y retirándose para seguir... ...con la agenda de trabajo... ...hay mucho que hacer... ...estamos observando... ...combre embarcación detrás de... ...es un cliente... ...con la Arctic... ...que ingresa esta hora... ...a Aguagelare... ...y esta vez vamos a celebrar la tripulación... ...sempre para acompañar... ...vamos a decirle... ...hola a la cuenta de Chris... ...we are going to say... ...hola to the crew... ...out into three... ...and here we go... ...in Spanish by the way... ...a la una... ...a las dos... ...y a las tres... ...hola... ...a la una... ...a las dos... ...y a las tres... ...hola... ...y que paga menos... ...paga menos viaje... ...pero cuando hay un incidente... ... sale a reducir la bandera panameña... ...como si fuera... ...el dueño del barco... ...esto no es así... ...barco de bandera panameña... ...y nuestros asistentes... ...de cubierta... ...es un... ...carga... ...es un... ...pajo... ...que... ...carguero de gas... ...ya no se utiliza... ...en estas exclusiones... ...se utilizan los famosos trenes... ...es un jalado de ambos lados... ...ahora utilizan... ...el remolque... ...el remolque... ...el remolque...